hola que tal mi gente les saluda DJ La Roca y en esta oportunidad estoy haciendo este vídeo para solicitarle su apoyo para lograr un cupo para participar en el Denon Freestyle DJ Competition o la competencia freestyle de DJ que va a estar siendo realizada en el VPN de este año 2013 para lograr un cupo necesita o necesito su voto votar es muy fácil solamente tienen que ir a esta página en ella solo tienen presionar este link y allí buscan a DJ La Roca y marcan su voto esta página les va a solicitar un correo electrónico simplemente escriben su correo electrónico y ellos le mandan un correo o un email para que ustedes verifiquen que el correo que ustedes introdujeron allí es correcto entonces ustedes van a su correo revisan el email presionan el botón de verificación donde dice que si está seguro que está votando por esta persona ustedes dicen que sí y me estarían haciendo un favor grandísimo para todas aquellas personas que me siguen en youtube y han encontrado inspiración han encontrado una ayuda o mis vídeos simplemente los ha beneficiado de alguna manera tanto los tutoriales como los showcase yo quisiera pues entonces ahora solicitarles a ustedes su ayuda entonces espero el apoyo de todos ustedes muchísimas gracias